Buenas tardes para toda la teleaudiencia. Sí, efectivamente, me encuentro en el Museo Nacional de Bellas Artes donde en esta mañana se inauguró el primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. Una cita que tendrá lugar hasta el próximo 5 de mayo y que está dedicada al centenario del natalicio de Marta Arjona, quien fue también una defensora del patrimonio cultural cubano a través de las artes plásticas, también de la escultura y de la cerámica. Este homenaje tuvo lugar en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes a través de un hermoso audiovisual que se proyectó a todos los presentes y también los delegados e invitados a este primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. Durante la inauguración estuvieron presentes el señor Lázaro Elóndu Asomo, director del Centro de Patrimonio Mundial, el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau y Sonia Pérez Mojena, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, así como otros invitados de Naciones del Mundo y personalidades de nuestro país. La conferencia inaugural estuvo a cargo del señor Lázaro Elóndu Asomo, director del Centro del Patrimonio Mundial y esta conferencia magistral se tituló Retos del Patrimonio Mundial y Futuro de la Convención. Seguidamente el doctor Eduardo Torres Cuevas impartió una conferencia titulada El Legado Patrimonial de José Martí. Vamos a escuchar algunas de sus declaraciones para todos los participantes de este gran evento. Frases importantes, porque era importante descubrir nuestra América, descubrirnos a nosotros mismos, para poder aportar, para que se conozca el aporte de nuestros pueblos a esos lugares, o esos lugares que no eran conocidos en todas partes del mundo. Para que se valorara la misma calidad de la creación en un pueblo de África, de Asia o de América, que de un pueblo de Europa. Este empeño martiano lo lleva a escribir esos trabajos sobre nuestra América, donde llega a decir, ni el libro europeo ni el libro yanqui daban la clave del enigma latinoamericano. Las levitas todavía son de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de América. Seguidamente, los participantes y delegados a este primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural pasaron al trabajo en comisiones, donde se pudo abordar sobre el patrimonio cultural de Angola, Venezuela, el patrimonio sonoro también de Chile, entre otros países y regiones de América Latina y el mundo. Y luego ya pasaron también a tener algunos intercambios entre los participantes y delegados. En este momento, los delegados recorren sitios patrimoniales del Centro Histórico de La Habana, patrimonio también cultural de la humanidad. Y por supuesto, que luego van a inaugurar escuelas-talleres del Convento de San Francisco de Asís. Nosotros tenemos más información para compartirles sobre este primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. Así que usted espere próximos contactos en este enlace caribe. Gracias.